17 de los looks más caros de la alfombra roja de todos los tiempos, de los Oscar y más. Si bien la alfombra roja es un paraíso para los fabulosos vestidos de diseño, también es donde se pueden ver algunas de las joyas más brillantes y caras, desde collares de varios millones de dólares hasta anillos de muchos quilates. Pero no solo en los premios de la Academia las estrellas sacan sus joyas más espectaculares, sino también en los Globos de Oro, los Grammy y muchos otros. Hemos recopilado las joyas más caras del mundo de firmas como Harry Winston, Lauren Schwartz o Tiffany & Company, que las estrellas se han atrevido a lucir en la alfombra roja. ¿Pero qué joyas son las más caras de todas? Salma Hayek en los Oscar del año 2018, valor 4.2 millones de dólares. Pero la joya más cara que se ha lucido en la alfombra roja no la llevó en los Oscar, ni siquiera a una actriz. La cantante, Carrie Underwood, lució este impresionante collar de diamantes de 381 quilates de Jonathan Arndt en los Grammy del año 2013, con diamantes blancos de talla ovalada, pera, marquesa y redonda. Este collar es realmente especial y su precio también. Lady Gaga en los Oscar del año 2019, valor 30 millones de dólares. Audrey Hepburn llevó este gigantesco collar de diamantes amarillos de 128 quilates cuando promocionó Desayuno con Diamantes, pero Lady Gaga le dio una nueva vida a este icónico diamante de Tiffany cuando apareció luciéndolo en los Oscar del año 2019. Gloria Stewart en los Oscar del año 1998, valor 20 millones de dólares. La estrella de Titanic, Gloria Stewart, hizo un guiño al collar corazón del océano, que se hizo famoso en la película cuando acudió a los premios de la Academia en el año 1998 con este diamante azul de 15 quilates. La pieza hecha a medida merecía la pena sumergirse en las profundidades del océano, ya que según los informes tenía un valor de 20 millones de dólares. Madonna en los Oscar del año 1991, valor 20 millones de dólares. Por supuesto, Madonna llevó joyas multimillonarias a los Oscar antes que se convirtiera en la norma. La cantante llegó en el año 1991 canalizando a Marilyn Monroe con joyas de Harry Winston, valorada en 20 millones de dólares. Cate Blanchett en los Oscar del año 2014, valor 18 millones de dólares. Cate Blanchett estaba nerviosa por llevar millones y millones de dólares en diamantes en la noche de los Oscar del año 2014. Desde luego no se notó. La actriz fue una visión con pendientes de ópalo, una pulsera de diamantes y un anillo todo de chopard. Charlize Theron en las joyas de los Oscar 2014, valor 15 millones de dólares. Cuando Charlize Theron le gusta tirar de la mano cuando se trata de joyas caras. Y los Oscar del año 2014 no fueron la excepción. La actriz brilló en la alfombra roja, luciendo un collar de diamantes de 21 quilates de corta esmeralda y pendientes de diamantes. Todo de la joyería de referencia de Hollywood, Harry Winston. Beyoncé en los Grammy del año 2017, valor 12 millones de dólares. Conocida por su amor a todo lo que es Blink, Beyoncé siempre iba a figurar en un lugar destacado de esta lista. La pieza de joyería más cara de esta cantante hasta la fecha es de un collar de diamantes de 400 quilates de Lorraine Schwartz que lució con varios anillos de la diseñadora en los Grammy del año 2017. Anne Hathaway en los Oscar 2011, valor 10 millones de dólares. El collar de diamantes de Tiffany & Company's, lucida a estar de Anne Hathaway, que lució en los Oscars del 2011, tenía un peso de 94 quilates y consiguió lo imposible, robar el protagonismo al precioso vestido rojo de Valentino de la actriz. Sandra Bullock en los Oscars del año 2014, valor 8.2 millones de dólares. Los pendientes de diamantes con efecto de hoja que Sandra Bullock llevó a los Oscars del año 2014 eran impresionantes, con un valor de 1.8 millones de dólares, que eran una gota en el océano en comparación con su brillante brazalete, que alcanzó 6.4 millones de dólares. Annie Adams, de los Globos del año 2014, valor 8 millones de dólares. Las joyas de Amy Adams en los Globos de Oro 2014 pueden haber sido sutiles en comparación con muchas de esta lista, pero aún así tuvieron un precio considerable. El colgante de diamantes de 30 quilates, el anillo de diamantes de 12 quilates y los pendientes de diamantes de oro amarillo de 10 quilates suman 8 millones de dólares en total. Sofía Vergara en los Amys 2013, valor 7 millones de dólares. Sofía Vergara quiso dar la nota en los Amys del 2013. La estrella optó por estos enormes pendientes de rubí, zafiro y esmeralda colombiana de Rorraine Schwartz, pero eso no fue suficiente para Sofía. Luego agregó un enorme anillo de diamantes colombianos de 40 quilates en su mano derecha y un diamante de 21 quilates en la mano izquierda. Nicole Kidman, en los Oscars 2008, valor 7 millones de dólares. El collar de diamantes de Nicole Kidman no solo fue una de las piezas de joyería más memorables que se han llevado en los Oscars, sino también una de las más caras. Realizado especialmente para la actriz por el difunto Worm Scott en el año 2008, contaba con más de 7.500 diamantes y tardó unas 6.200 horas en ser elaborado a mano. Jessica Alba, en los Globos de Oro 2013, valor 5.8 millones de dólares. No contenta con hacer una declaración con un vestido de gala color mandarina y un lápiz de labio rojo anaranjado brillante, Jessica Alba optó por este glamuroso collar de Harry Whiston en los Globos de Oro 2013. Ayla Fischer, en los Globos de Oro 2019, valor 5.5 millones de dólares. Ayla Fischer se vistió para impresionar en los Globos de Oro 2019. La diminuta actriz apareció agobiada por un collar de 73 kilates, unos pendientes de 8 kilates y dos anillos, uno de 2 kilates y otro de 6 kilates, todos de diamantes de Harry Whiston. El conjunto estaba valorado en 5.5 millones de dólares. Jennifer López, en los Globos de Oro 2011, valor 5 millones de dólares. Que no te engañen las piedras que lleva, por si su atuendo no fuera lo suficientemente brillante, Jennifer López añadió a los Globos de Oro 2011 un par de pendientes de racimo de diamantes de Harry Whiston, valorado en 3 millones de dólares. Además de un broche de diamantes en el cabello, un brazalete y un anillo de diamantes, todo ello valorado en 2 millones de dólares. Charlize Theron, en los Oscars del año 2013, valor 4.5 millones de dólares. Charlize Theron añadió un poco de brillo y muchos dólares a su vestido de Christian Dior Au Couture en los Oscars del año 2013, con estos magníficos puños de diamantes. Salma Hayek, en los Oscars 2018, valor 4.2 millones de dólares. Está casado con uno de los hombres más ricos del mundo. Así que no nos sorprendió ver a la actriz Salma Hayek en esta lista. En los Oscars del año 2018, la estrella eligió como accesorio su brillante vestido de Coogee, colgando unos impresionantes diamantes de sus lóbulos de las orejas. Hasta aquí nuestro video. Te invito a suscribirte al canal Punto Crochet de Joyería, darle like, activar la campana para recibir notificaciones y por supuesto darte las gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias.